¡Te tienes que bañar! Ese es el... No, por favor, no, eso no. Voy a invitar a Anthony, a ver. No va a querer jugar este, a ver. Entra, pues, para jugar. Jugamos. ¿Avisas? ¿Podemos jugar tu juego favorito? ¿Vamos a jugar Fortnite también? Entra, puedes. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice Anthony. Ya sale Fortnite. Fortnite quiero jugar, ¿ah? Pero espérame un toque, estoy reaccionando a un videazo. El que era... Anthony me está llamando, dice... Ah, sí es cierto, sí es cierto. ¡Aló! Ahí debe de ver nada, justo. ¡Aló! ¡Aló! ¿Has visto usted mi cosplay de... ...Las Chicos? Ya reaccioné, ya. ¡Ese es el reaccioné! Sí, ¿qué puse usted? No me confiesó, eh. Me avisaron todos los subs. Oye, yo creo... Voy a poner los chicos y las chicas. Tú tienes que poner luego tu meta de estrellitas y tienes que hacer cosplay de Lucy. Sí, me han dicho, ah, que lo hagan. ¡Sí! Yo tengo peluca de colores. Ah, tú mueres. Sí, te pones una peluca de colores. Te pones el esto para ponerte la peluca. Te tienes que poner un vestidito. ¿Tú? ¿Así? ¡Ah! Oh, pero no, no, no. Tú no sales en el stream con vestido ahora. Ojo, no, no, no. ¡Sí! ¡Ah! Voy a salir en el stream con vestido ahora. ¡No, no, no, no! ¡Con vestido y tacones! Y mi color, mi color. Como estos dos por patrían todo volviendo a la nacer. ¡Ah! Porque estás bronceadito. ¡Pero no pasa nada! Pues eres el... La Lucy Kardashian. ¡No, no, no, no! Tienes que ir a la Lucy Kardashian, tú. Oye, Efe. Ya, yo creo que sí. Ya, creo que claro. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Tú tienes que hacer... Tu peluca. Asa. Tu peluca. Mira, ni siquiera vas a tener que... Te tienes que maquillar, eso sí. Te maquillas. Tienes que hacerle tu delineado. No, ese mucho. No. Ah, lo más hardcore es que te vas a tener que bañar, ¿ah? Al millón de stream, al millón de stream. ¡No, no, no! No, estoy entrando a Fortnite, entrando a Fortnite. Ay, ay, ay. Fortnite. Ya está. Te tienes que bañar. Ese es el... Ese es el número... No, por favor, no, eso no. Dice, no, por favor, eso no. Ya, chicos, ya no participo, ya. No, sí. Es que yo me baño todos los días. Te tienes que bañar. Es que yo tengo mi metro de estrellitas acá. A las 30.000 estrellas, recién me baño. Ya, y a las 50.000 haces tu cosplay de... ¿Qué es de Lucy? 50.000, no, es a los 100.000, a los 100.000. ¡100.000, dice! ¡Ah! Ya, ya, 100.000. A los 100.000, pues, chicos, a los 100.000 sale, ¿ah? Ya. ¡Oh, Dios! Lucy, contigo me volví un hombre, pero con tu novio ahora soy una chica mala. ¡Ah! ¿Dicen qué? ¡Qué verga! ¿Oye? El baño es mental, dice. Mira, chicos, todo lo que... Oye, ¿qué es esto? Te tienes que bañar, pues, Anthony. Ah, madre, chicos, me obligan. Sí, pues es así, es obligación. No, 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 no. O sea... Fernando, no sé qué. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Oye, ¿está jugando? Gigi, le invitamos a Gigi, entonces. Le dijimos a mi amigo Miao, pero no contesta. Dile a Gigi, dile a Gigi. Oye, no. Ay, no. De frente la flamea, la pobre Gigi. ¿Quieres que te carree? A ver, le dice, ¿quieres que te carree a Gigi? Gigi juega más Fortnite que él y yo. Ella para jugando encima. Sí, después ella para jugando Fortnite. Tienes copio ahí de la canción en serio, chicos, no. Ten cuidado con el copio, ¿verdad? El otro día se puso a ver una película, Anthony, en stream. Y luego dice, no sé, ¿por qué me bajaron el stream? Dice, con el copio. Dios mío. Te voy a ayudar a tu primera victoria. Este men. A ver, escríbelo, a ver si vienes. Ya, ya, ya. Con Gigi, con Gigi, con Gigi. A ver, yo también lo voy a escribir. Es que estás jugando, estás jugando. Reto a su partida. A ver, vamos a ver si es Gigi. Ah, dice que Gigi está jugando con otro. ¿Con quién? Con Gigi está jugando. Ah, con Flick. Ah, con Flick. Con otro, dice. Ah, F. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, sin llenar, sin llenar. Ya, go, go, go. Denle listo, denle listo. Dice, listo. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. No, aquí está. Me esperó. Ah, me arremató. No, me está llevando. Me lleva de rehén. Mamá, yo tengo material. Ve que asco. Ay, vinieron todos sus amantes del que pasa. Sus maridos. Me muero. Ya, me venían material. Marro. Marro. Ay, esa, ahí, esa. Marro. ¿Ese sí juega? No. No. Oye, nos va tocando un pura gente que juega. ¿Qué pedo es la chica próstata? ¿No viste ese video, no? No Chica próstata ¿Qué hay un video de la chica próstata? Dios mío Es que estaba grabando el Tandariu, estábamos aburridos Ya Y se nos ocurrió un título de click, veí Ya Chica próstata versus chico útero Dios mío Y es más grabado, ¿verdad? Y a la gente le ha gustado, vamos, que lo de todo bien raro Sí Espera, espera Yo sé que estás jugando una normalita, ¿no? Algo de arena, creo ¿Creen que ganan? Van a ganar un millón, creo Un millón de inti se van a llevar Nos encontramos con Cuba ¿Cuál es el arena? Ah, hay que jugar arena, dice Con arena nos va a tocar mejor gente de nuestro nivel Sí Ah, puede ser, ah, puede ser Sí, sí, a ver, pongan Porque no te estoy pidiendo para tocar el planeta ¿En serio? ¿Va más, tryhard? Sí Y en arena es mejor porque es este, de tres Todo va a estar bien Todo va a estar bien ¡Chicos! Y en arena es peor, dice No, pero al menos es de tres, creo Yo tengo el de Pokimane Ese me lo sé de memoria Ese también, es de un viejito En una marcha Vamos acá Y si está missiles Qué besesa Ahí el campo, no me da Ah, se me baila Claro, ¿qué te me gustaba? Ah, yo te voy a decir Le han cambiado el nombre Le han cambiado el nombre Le han cambiado el nombre Casi no se llamaba ¡Chao! Ah, le hiciste baile en la temporada 6 del Fortnite 1 ¡Chao! ¡Chao! No encuentro, ¿no? Concurso de baile, dice Michelle A este le gustaba un montón a mi ¿Cuál? Este era mi favorito, me acuerdo Para la musiquita ¿Ese lo hiciste en tu video o no? No, me acuerdo, es que este es difícil Si Para la musiquita me gustaba Y su cachetada, que le metía cachetada en la rodilla En mi cumpleaños En mi cumpleaños, ya en directo, no No sea videollamada ¿Verdad? No, no, pasalo con mi familia Va a ser familiar En mi cumpleaños Al siguiente día, normal ChupiStream, diles Así como algunos años de... de ducto Si puede ser, ¿no? Avisas para alistar mi juguito No, no, no No, no, no A misas y me compro un... Acá hay gente... Me pongo bárbara y me... Compro mis frugos de maracuyá Ya, ya no, ya No puede ser ¿No puedo borrar esto? De duraznito muy suave Pues ya Ahí te... Bien, 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 bien ¡Oh, let's go! Yeah Let's go Hacía algo de victoria Si Reportar jugador ¿Por qué me sale mejor? ¿Por qué me sale mejor jugador? Me sale mejor jugador ¿Por qué mer jeg D cara lo hablador? Ekin ¿Por qué me sale mejor?